hola qué tal hola qué tal suscriptores hola qué tal coleccionistas hola qué tal a toda la gente que ven los vídeos de arsos colector bueno pues ya estamos aquí nuevamente para un nuevo vídeo para el canal y bueno en esta ocasión como se los prometí bueno pues estaremos rifando estos tremendos seis panditas flag prehistóricos que bueno bueno ya están aquí bueno pues hubo una buena respuesta de parte de ustedes tenemos 25 participantes 25 participantes que están intentando llevarse estos seis tremendos panditas a su casa y obviamente pues llegará solamente a la casa de uno de ustedes estamos de acuerdo bueno pues aquí tenemos a los seis que serán rifados vean ahí los tenemos ya los observaron ustedes y bueno pues ya no queda más que irnos directamente a lo que es la rifa de estos tremendos panditas flag estamos de acuerdo bueno pues vamos hermanos vamos hacia allá y bueno señores pues bueno ya estamos aquí y bueno aquí ya tengo aquí ya tengo a los 25 participantes vean ahí están los 25 participantes que bueno todos ellos intentan llevarse estos tremendos 6 panditas pero sólo uno será el ganador y bueno pues antes de eso permítame mandar los saludillos solamente voy a mandar unos unos 10 saluditos porque es son muchas mucha gente entonces solamente mando a 10 y a todos los demás pues les mando un saludo grande estamos de acuerdo bueno pues mando el primero para clenisbo teniente coronel para sniper clips plus otro más para m collector para jesús miranda garcía que por ahí me pediste que le ponga un poquito más de lana al cofre bueno pues ahí lo vamos a poner un poquito más otro para carolina nos tenemos uno más para juan caballero para patricia reyes otro más para el coleccionista méxico para christian 96 02 para si bel tineri x y para dylan acevedo carvajal bueno pues esos son los saluditos que estoy mandando y todos los demás reciban un saludo de ar sus colector estamos de acuerdo bueno pues que les parece si iniciamos ya ya vámonos con la tremenda rifa de estos panditas black estamos de acuerdo bueno pues vamos hermanos vamos a seguir con esta rifa bueno señores bueno pues vamos a comenzar vamos a comenzar aquí con nuestra rifa y bueno aquí tengo a todos los participantes son 25 participantes lo que voy a hacer es que voy a estar sacando pues estos huevitos vean voy a estar sacando de arriba de abajo de un lado del otro de las esquinas de abajo de todos lados estaré sacando yo y obviamente pues el último que quede será el suertudo que no lo saqué y ese ese es el que se va a llevar pues esta tremenda colección de los panditas black que solamente son seis y bueno ya le quedará poquito para que junte su colección esta persona y bueno 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 pues también le voy a mandar otra cosita que tengo ahí pues algo más para regalarle para que no se vayan nada más esos panditas y bueno pues estamos de acuerdo entonces sacaré de todos lados de arriba de abajo del medio de todos lados sacaré y el último que quede ahí en la urna será el ganador estamos de acuerdo bueno pues qué te parece si ya vamos a empezar con esto ya basta de pláticas y vámonos vámonos a nuestra rifa vámonos así hermano bueno pues vamos a iniciar ya con la rifa y bueno pues aquí los tenemos aquí tenemos a todos y bueno vamos a darle hermano vamos a darle qué te parece si tú sacas el primero ok voy a sacar este voy a sacar este y vamos a ver quién es este señor qué bueno que intenta llevarse los panditas black y bueno vamos a ver quién es quién es quién es es tibor lex gamer tibor lex gamer pues no hermano no te lo llevaste bueno no importa no importa tibor y bueno ahora saco uno de este lado y bueno vamos a ver vamos a escarbarle escárbale escárbale hermano y bueno a ver me llevo este y bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver quién no se lo lleva este es este es y ramón espinoza murrieta ramón espinoza murrieta pues no no se lo lleva hermano pues ni modo ni modo así son las cosas y bueno vamos 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 por el otro déjenme ponerlo por acá pues lo pongo por acá y bueno voy a agarrar uno de aquí a ver vamos a agarrar uno de aquí y bueno 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 y bueno voy a ver este quién es este quién es quién no se lo lleva a quién no se lo lleva este es el o in el o in a mac el o in a mac pues no el o in a mac pues no no te lo llevaste bueno sin modo vamos para acá y vámonos con el que sigue hermano a no te toca a ti hermano a ver vamos a sacar uno de este lado y bueno saber quién eres quién eres quién eres quién eres fantasma fantasma no se los lleva hijo de su madre pues fantasma no se lo lleva el que sigue el que sigue de una vez bueno pues vamos a sacar otro de este lado por acá por acá de este lado de este lado y bueno pues vamos a ver ahí está y bueno quien quien no se lo lleva quien no se lo lleva carlos giovanni vázquez ruiz no hermano pues no no te lo llevas no te lo llevas hermano y bueno pues ahí está vamos por otro vamos por otro este de abajo a ver el de abajo y bueno pues vamos a ver vamos a ver quién es quién es quién es quién es pues este señor es a alexis adrián alexis adrián pues no no nada hermanos no te lo llevas tampoco bueno 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 pues ahí vamos descartando personitas vamos descartando personitas que se lo van a llevar y bueno va uno de arriba vamos a ver este quién es a ver tú quién eres hermano tú quién eres bueno pues éste es jenny 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 calva león no se lo lleva bueno pues ni modo ni modo ni modo jenny bueno pues ni modo será para otra y bueno jenny no se lo lleva y bueno vamos por el otro vamos por acá y bueno vamos a ver vamos a darle este es juanito pro vean ahí está juanito pro no se lo lleva y bueno pues ahí vamos ahí vamos y bueno pues poquito a poco poco a poco y bueno vamos por acá vamos por ese de abajo a saber que con él de abajo y bueno a ver vamos a ver quién es quién es quién es y bueno 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 este es jesús miranda garcía hermano pues no no te lo llevas hermano pues ni modo ni modo pues así son las cosas así son las cosas hermano bueno pues ni modo vámonos con otro con otro uno de en medio y bueno vamos a ver uno de en medio a ver vamos a ver quién es ahí está este es ahí está miri 77 lc no se lo lleva bueno pues miri no te lo llevas no te llevas esos banditas plac para históricos no te lo llevas vamos por uno de acá y bueno pues vamos a ver vamos a ver hermano vamos a ver a ver vamos a darle quién eres tú ya se me cayó quién eres tú quién eres tú abigail carrizales y escalante abigail carrizales y escalante no se lo lleva hermanos hijo de su madre pues ahí va ahí vamos ahí vamos bueno vamos a darle uno de hasta acá a ver este no te vamos a ver tú te estabas escondiendo hoy vamos a ver tú quién eres tú quién eres tú quién eres a ver a ver a ver este es juan caballero juan caballero no te lo llevas hermano pues ni modo pues así así es esto así es esto uno de acá vamos a darle uno de acá y bueno vamos a ver este quién es o cristian 96 02 no se lo lleva cristian 96 02 no se lo lleva y bueno pues vamos a ponerlo por acá vamos por el otro vamos por no ha salido el teniente y no ha salido teniente no ha salido y bueno 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 vamos a ver vamos a ver quién es el otro vamos a ver a ver ábrete ábrete hermano este es coleccionista pingüí coleccionista pingüí no se lo lleva bueno ni modo y así así es la suerte hermanos así es vamos con otro y vamos a ver vamos a ver ahí está y ay ya se cayó a ver 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 y este es raimundo rock no raimundo rock no no se lo lleva perfecto bueno pues ni modo ni modo raimundo ni modo raimundo a ver vamos por acá de este lado saca ahí está a ver vamos a darle vamos a darle este es el capitán rojo vean ahí está el capitán rojo no se lo lleva hermanos no se lo lleva joder su madre pues ya quedan pocos ya quedan pocos y bueno bueno vamos a sacar uno de este lado vamos a sacar uno de este lado ahí está y este quién es este es johnny gamer vean ahí está johnny gamer no se lo lleva hijo de su madre hijo de su madre bueno pues ahí va ahí va ahí va pues quedan pocos ya quedan pocos y bueno vamos a ver vamos a ver tú quién eres tú quién eres hermano tú quién eres perfectamente bien bueno 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 a ver tú eres arley bravo no se lo lleva arley miren no se fue hasta colombia arley se hubiera ido hasta allá pero no se fueron y bueno pues ni modo ahí está pues así así es la suerte así es la suerte y bueno vamos a darle al otro a ver a ver a ver a ver a ver a ver este quién es clenismo teniente coronel no te lo llevas teniente y bueno pues ni modo ni modo pues ahí está clenismo teniente coronel y bueno pues ni modo y bueno vamos con el otro vamos con el de acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver este quién es eh matías eh carabeo vargas matías carabero vargas pues no tampoco te lo llevas hermano tampoco y creo que por ahí está tu hermana creo que sí es tu hermana la que está por ahí bueno puede ser que ella se lo lleve la verdad no lo sé y bueno vamos a a sacar uno de acá y bueno a ver a ver a ver a ver a ver a ver pues este es Camila Sofía ah vean Camila Sofía carabeo carabeo vargas salió tu hermana atrás de ti hermano bueno pues ahí está Camila Sofía carabeo vargas bueno pues ahí está tampoco se lo lleva Sofía Camila Sofía tampoco bueno saco uno de este lado quién eres tú quién eres tú y bueno vamos a darle a ver vamos a darle vamos a darle este es Iker Tadeo Leonardo Escamilla Iker Tadeo Leonardo Escamilla pues tampoco se lo lleva hermano ahí está Iker Tadeo tampoco y bueno solamente nos quedan tres nos quedan tres véanlos ahí están nos quedan tres y bueno vamos a revolverlos a los tres a ver los revolvemos los revolvemos los revolvemos los revolvemos y a ver vamos a ver este María del Rocío Ibarra Sánchez no te lo llevas Marín hijo de su madre solamente quedan dos quedan dos y bueno cuál agarramos el de la izquierda o el de la derecha cuál agarramos pues no sé la verdad no sé no sé hermanos bueno pues vamos a agarrar este vamos a ver qué onda a ver quiere decir que ese es el ganador pero bueno vamos a ver este quién es oh me colecto hijo de su madre por poco te lo llevas hermano m colector por poquetito te lo llevas hermano pero bueno no no fue así y bueno pues este es el ganador este señor es el ganador de los panditas black y bueno pues vamos a ver vamos a ver quién es el ganador quién es el ganador y aquí lo tengo al ganador aquí lo tengo y voy a voltearlo en este momento pues es el coleccionista méxico hermanos el coleccionista méxico bueno coleccionista méxico tú eres el ganador de los panditas panditas black prehistóricos estos estos seis panditas pues son para ti estos seis panditas hermano van a ser para ti vean aquí está el coleccionista méxico bueno pues ahí ahí está hermano este es el ganador y bueno pues estos tremendos panditas tan hermosos tan bonitos te llegarán a tu casa y bueno pues aquí los tenemos espero espero estés contento espero estés feliz pero bueno 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 aparte de eso aparte de estos seis panditas te voy a mandar también otra cosita que vamos a verlo vamos a ver ahorita que te voy a mandar y bueno bueno hermano hermano coleccionista méxico bueno pues también te voy a enviar a estos dos vean estos dos llaveritos de los animal ojos pues te voy a enviar aquí a lo que es el tiburón vean que bonito está aquí el tiburón para que pongas tus llaves vean ahí para que le andes sacando los ojos vean ahí está el tiburón y a este changuito que bueno que apenas me salió y bueno pues aquí lo tengo vean que bonito está también ahí el changuito bastante grandecito pues estos también te los voy a mandar junto con los panditas para que bueno pues bueno pues ahí los disfrutes estamos de acuerdo espero te haya gustado tu premio espero comentes y bueno 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 pues hasta aquí nos vamos a quedar en este video espero te haya gustado el video espero que comentes espero que compartas y bueno 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 pues yo soy Arsus Collector y te veo en el siguiente video hasta luego